hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar sus energías generales de la semana esto es una lectura de leo sol un ascendente y ven un si ves que te aplica pues perfecto y si no igualmente echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus leo mil gracias por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente que me escriba ahí abajo y la gente que se suscribe mil gracias a la gente que me regala su like y si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos a ver que se le viene a leo esta semana leo sol luna ascendente y venus vamos allá leo que se le viene a leo que se le viene a leer esta semana tu energía está como que hay algo que la es como que hay algo que la tapa no sé qué es así vamos a ver lo simple y ordinario o no quiero que bonito somos el mundo tu carta valor dos cartas más para leo por favor comprensión y represión vamos allá en el corte te ha quedado la carta de plenitud y si vamos a explicar qué es esta carta en un texto normal es el as de oros y las de oros la gente ya sabe que me encanta deseas de oros porque es un buen augurio de todo salud dinero amor todo 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 en fin leo vamos a ver esta semana lo que he dicho te acuerdas al principio que dije que hay algo como que está tapando tu energía es esto es esto porque a ver tapando sencillamente como que hace que tu energía sea un poquito lenta qué significa esto pues las represiones las represiones quizás de algo que tú no estás diciendo o sencillamente es una carga es una carga emocional una carga de faena una carga de lo que sea es una carga vale es esto lo que puede es una carta de como de estar tan agotado pero que al fin y al cabo es una energía que puedes evitar en fin vamos a ver leo que tenemos aquí una energía de lo simple y ordinario estamos diciendo aquí como que leo necesita empezar a disfrutar de las cosas de su día a día de las cosas cotidianas esta semana realmente yo veo y yo te veo rodeado de buena gente aunque sea uno o una realmente gente buena en tu vida gente como que te empuja a que sigas hacia adelante signo de leo yo veo como que muchos de vosotros vamos a decir esta semana como que vais a estar súper ocupados haciendo muchísima cosa yendo viniendo sencillamente como que quieres hacer mucha cosa en tu vida cosa mejor que te significa algo en tu vida laboral o la cosa económica cosa que va a salir muy bien va a salir muy bien aquí hay algo realmente bueno que tiene que ver con lo que es la familia o algo así aquí hay algo bueno quedando en el medio tu energía estamos diciendo que aquí leo no está 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 rugiendo es leo es leo estamos aquí con una energía de que tú ahora mismo sabes lo que quieres vas hacia eso que tú quieres a veces con demasiada energía pero oye eres así leo te está diciendo que seas paciente bueno es tu energía actual es como que tú sabes que algo bueno está por venir o sencillamente yo voy a dedicarme yo voy a aplicarme yo voy a darlo todo y lo que venga seguro que es algo bueno quizás no con ese no con esa imagen que yo a lo mejor que me he hecho pero seguramente es algo bueno leo te veo con esta energía de mucho poder de mucha fuerza con una inyección de energía joven con muchas ganas de vivir de correr ganas de respirar y que tus tu barria que llegue ese aire hasta tu vientre vale es una semana realmente buena leo tienes que volver a creer un poquito en ti como que es lo que te digo hay algo aquí que al mejor que no estás diciendo hay algo que te carga como que a lo mejor es una tontería pero a veces una cosa tan simple afecta mucha cosa en tu vida bueno vamos a decir como vamos a decir por ejemplo el quien dice que yo no puedo lograr esto pues sencillamente a lo mejor es una cosa muy tontería pero que afecta muchas cosas en tu vida porque ya existe ese no voy a o no quiero o es que no puedo ya existe por lo tanto vamos a decir es como una especie de virus que está en tu mente necesitas volver a creer en ti necesitas creer que tú eres libre que puedes hacer lo que te dé la gana porque este pajarito es un pajarito y está mirando como hay pajaritos aquí como él que están volando y él está agitando sus alas y sabe que puede volar pero en ti que tiene una una jaula que no le deja salir es una jaula que ni siquiera es algo que digamos super una energía que vamos a decir algo muy tangible es una energía de cómo y cómo llamar a eso es como ideas eso lo que te debe decir que son como ideas es como un poquito como el 8 de de aires pero con esas emociones debe decir que es al mejor el miedo al mejor este tipo de cosas pero no te preocupes y esas cosas que tú no estás diciendo vale no pasa nada no pasa nada tú enfócate en eso que porque yo 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 pienso en eso sana lo quítalo y todo va a ir muy bien ya lo verás luego sea lo que sea esta semana algo bueno está por venir también yo veo como que hay muchos de vosotros como qué hablando del amor ahora mismo de manera rápida porque ahora ya vamos a dedicarle mucho rato al amor como que tú estás queriendo a alguien en silencio y no lo estás diciendo no lo estás diciendo vale ya sea por tu ego no voy a escribir que no voy a hablar que no voy a hacer nada de eso vale y ya vale hablando aquí del dinero leo yo te veo realmente muy bien a punto de recoger una cosecha realmente buena puede que tenga con algún aspecto de la familia no sé algún algún tipo de negocio familiar o lo que sea realmente es algo bueno si hablamos aquí de la salud estamos hablando aquí de bueno repetimos represiones y de algún tipo de rencor hacia algo algún tipo de reproche hacia alguien por lo tanto te está diciendo cómo hay que sanar tus emociones bueno repitiendo eso que dijimos antes bueno pues leo vamos a ver ahora el amor vamos a hablar un poquito ahora del amor y empezamos por leo en pareja leo sol luna ascendente y venus en pareja esta semana que se le viene a lo leo en pareja esta semana que se le viene por favor 5 de oros en la carta de aries la reina de oros vale 6 de copas mira signo de leo tenemos aquí a alguien realmente con mucho ego realmente con mucho de esto vale aquí tenemos un grupo de lo que es la pareja un tipo de pareja que llevan muchos años juntos y aquí como que recientemente a lo mejor ha venido alguien a tu vida pidiendo dinero ya sea un hijo yo creo que es un hijo que ha venido pidiendo dinero y vosotros bueno como que lo que es el hombre de la pareja como que decía que no que no se queda como que quería ayudar pero por tu bien no pero que tenemos aquí a la mujer que sí obvio que sí vale tenemos aquí a otro grupo signo signo te leo como que aquí hay alguien que ha regresado a tu vida recientemente vamos a decir que la pareja ha regresado con una energía de victimismo pero que sencillamente este señor o esta señora no van a cambiar pero el grupo que realmente me llama la atención aquí es como que aquí hay un ex o una ex que ha vuelto vale hay un ex o una ex que ha vuelto o tú que tienes algún tipo de sentimientos hacia alguien aparte pero que no lo estás diciendo aunque sea lo que sea aquí tenemos si es tu caso la pareja está enterada de todo lo sabe todo por mucho que hayan represiones este tipo de cosas la pareja que lo sabe todo al mejor si es la pareja pues tú ya te sabes eso vale muchos de vosotros que seguís juntos por unos hijos sencillamente por los hijos porque tú estás como ya estás cansado estás abatido no puedes más diste mucho dejaste escapar mucho de tu vida y te quedas en esta relación a esta situación sencillamente por unos hijos vale a pesar de que a veces hay algún tipo de carencia afectiva el juicio de las de copas y nueve de copas aquí claramente tenemos mira por mucha lectura que el querido yo dar aquí tenemos claramente un grupo que estamos hablando del regreso de alguien aquí hay alguien que está regresando claramente regresando porque tú tienes que reflexionar acerca de una decisión tú has de repasar a lo mejor una decisión que llegaste a tomar hace tiempo sencillamente no pero sencillamente como que tienes que reflexionar quizás en esta situación hay mucho karma pero ya sea lo que sea este regreso te va a encantar te va a encantar porque aquí hay mucho amor en una este señor o señora que están regresando a tu vida porque a lo mejor es la pareja o el mejor ese sea alguien algún ex ex amigo colega o un ex lo que sea porque es que tu mente muchas veces signo de leo como que te ha dicho que la relación con la pareja como que ya no ya no más ya no más porque aquí tenemos a una pareja que sabe lo que sabe hace lo que hace y es que no piensa cambiar por nada del mundo al menos yo no veo aquí ningún indicio de que la pareja vaya a cambiar aquí tenemos una energía muy terca muy muy terca pero bueno luego te veo esta semana si te fijas toda la energía es súper buena alguien regresa a tu vida con el fin y el objetivo de querer renovar sus energías contigo ya sea repito la pareja o alguien aparte pero tenemos aquí unas cartas de copas que son realmente buena te va a conquistar así de simple te va a conquistar plenamente es una conquista disculpa exitosa aquí hay mucho amor tú le encantas a este hombre o esta mujer hasta como roncas les encantas por eso esta semana vas a estar muy muy bien en lo que tiene que ver el amor y la vida emocional pero es lo que digo está esta energía al final que es la que lo retiene un poquito hasta la represión o sencillamente esto hasta ahora te significaba mucha cosa y tal hasta ahora que significa mucha carga porque a lo mejor que tienes que explicar o sencillamente hay gente alrededor que va a venir a querer la pregunta que ha pasado y por eso tú como que no te apetece mucho tú sabes que cosas buenas están por llegar cosas buenas están por llegar o sencillamente como que te da la sensación que ahora sí tu vida está por comenzar así que leo si es lo que quieres enhorabuena reconciliación obvio como hemos dicho aquella en que regresa reconciliación y sanar algún asunto familiar tu vida amorosa se beneficia a medida que empiezas a sanar algún asunto con tu mamá a tu papá a tus hermanos o lo que sea amate a ti primero signo de leo dice abre tu corazón para recibir el amor del todo ya sea como se llama esto universo dios como tú quieras llamarlo como que necesitas dejarte llenar de un amor superior ok vamos a ver ya me dirás leo si te aplico no y enhorabuena para la gente que estaba buscando una situación así de verdad vamos a ver ahora leo soltero y como que tal se le presenta esta energía leo soltero sol lunas también tenemos el rey de copas el caballero de espadas o sea que tenemos aquí energía de aire que a lo mejor tú estás conociendo a alguien del signo de algún elemento de aire como acuario geminis o libra ocho de copas mira leo yo por lo que veo tú lo que buscas realmente es estar bien hemos emocionalmente hablando y ya yo creo que no eres al menos este grupo que no es el típico tú eres el típico que ve que nada se merece que tú estés mal nada yo veo que es así veo que sí que hay alguien que está aquí enamorado sí que veo que hay mucha energía de amor sí que veo una energía de unas emociones muy sanas por lo tanto el que está enamorado aquí hay unas energías diferentes hay unas energías muy chiquitinas vale por lo tanto está alguien con esta energía del rey de copas que estamos hablando aquí de un amor muy sano de un amor que no está exigiendo nada sencillamente pues enamorarse y punto y estamos en la con la energía del caballero de espadas es un es alguien impulsivo es alguien impulsivo que habla de manera así así después no cumple lo que dice porque se queda con una energía en plan hay hay he dicho esto tengo que cumplir lo que he dicho con lo que he dicho pero que no no se cumple es alguien como con altibajos emocionales pero yo creo que esto es una cosa en su mente es el típico la típica que tú con la que tú estás hablando y de repente que ves que sus ojos hacen de derecha a izquierda que piensan pero que no hablan mucho y cuando hablan hablan lo que lo dicen aquí todo y tu actitud aquí leo como en plan a pues nada y te quedas adiós como vamos a poner un ejemplo a lo mejor que tú has quedado con alguien en quien vais a hablar país a tener una cita o algo es sencillamente no vino porque te ha puesto mucha excusa porque es el que habla mucho y no dice nada estas energías juntas por lo tanto te dices ojo pues ahí te quedas chau bacalao porque pues porque veías que esta relación esta situación realmente como que te quita tu poder emocional en esta situación esta relación o falta mucha cosa o sobra mucha cosa porque tenemos también a la energía de de el rey de copas también estamos hablando a veces de una energía bueno que no es su energía con muchas cartas encima puede que estemos hablando aquí de infidelidad o sea que mejor es alguien así que tú lo conociste así no lo sé pero tampoco se aplicará a todos por igual en fin leo yo te veo como un plan al igual yo voy a tolerar a tolerar estoy como que adiós ahí te quedas vale como que tú sabes que hay alguien hecho para ti donde como y cuando como que un poquito te da igual pero como que te vas porque aquí sí que había amor sí que hay un hombre si esto ha ocurrido hasta hace no mucho claro que todavía hay amor pero también tú en el medio está tu carta está en la dignidad la fuerza el ego de leo como que no vas a tolerar mucha cosa 9 de copas 10 de copas yo no sé por qué no me aplican estas lecturas y mira que soy leo en fin 10 de copas y la carta de 3d de oros mira qué bonito y aquí te ha quedado la carta de emperatriz a pesar de que tu mente que piensa mucho en alguien que probablemente que sea del elemento del signo del libro pero como que ha habido un bloque de este tipo de cosas y en fin leo y déjame decirte que esta semana emocionalmente hablando es algo fantástica es como que empiezas a sentir como que algo está a punto de cumplirse y se te cumple se te cumple realmente yo te veo aquí hablando con mucha gente de manera o sea emocionalmente hablando estás muy bien yo no digo que tú vas a conocer a alguien aparte no yo veo que esta semana como que estás en otra órbita sencillamente como emocionalmente hablando estás muy bien se te cumple algo estás muy bien arropado por la gente que hay a tu alrededor tus hijos la familia lo que sea pero que te veo esta semana como hablando con alguien hablando con alguien acerca de que acerca de unos cambios que tú estás aplicándole a tu vida ya sea tu vida de familia ya sea tu vida económica tu vida laboral pero que es una energía de éxito te están diciendo insiste y si realmente algún día que sientes esta energía de que no voy a poder o lo que sea aquí tienes a una gente muy buena que te va a apoyar te veo con una carta de 10 de copas la carta de 10 de copas habla de alguien que está emocionalmente hablando pleno lleno en armonía haya o no a algo romántico y eso es lo mejor porque estas energías es lo que dijimos antes porque yo inicié esta lectura hablando de alguien emocionalmente hablando muy sano que no tiene carencias afectivas por lo tanto yo no exijo que me ames como un rey que yo exijo que me que me ames como yo que sé porque pues porque tú no necesitas ver eso reflejado en los ojos de nadie hoy es que te adoro porque realmente necesitas tu verte adorado porque porque realmente no te amas pero aquí tenemos a alguien muy sano emocionalmente hablando sin ninguna exigencia emocional por lo tanto leo en hasta ahora cuántas lecturas he hecho hasta ahora me parece que esta es la número 7 y nadie había estado tan así sé que hay gente que está muy bien pero así me alegro mucho mucho leo que se te cumpla ya por favor o sea que algo bueno va a pasar mira qué bueno vamos allá leo que te dicen los ángeles del amor sanar asuntos familiares o sea que hay no que digo no hay que aprender a soltar a perdonar y olvidar vale bueno tampoco es que te veo muy de esto pero por lo que sea no te quedes apegado hacia nada porque al principio de esta lectura así que dije que habían con unos rencores o algo así déjalo ir no no lo merece estamos hablando aquí de un grupo que dice que mires en el amor que seas optimista a lo que es el amor porque realmente como si tú realmente es lo que es lo que buscas pues eso vale optimista no piensas ahí no que todas las chicas que son iguales todos los hombres no 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 bueno para algún grupito el ángel de este chico chica que hemos hablado aquí al principio a lo mejor era un poco más joven que tuve conversación de corazón a corazón si tú vas a hablar con alguien realmente como que necesitas sacarlo todo y explicarlo todo no te quedes con nada tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel leo o al mejor algunos de vosotros aquí hasta que hablabais con dos antes de repente dices que ninguno de los dos me gusta así que haya os quedáis vale ya me dirás leo si te aplico o no y ahora vamos con leo sol una ascendente y venus en la lectura del ex o los que preguntan por alguien en especial nueve de bastos seis de espadas nueve de copas mira leo aquí tenemos a un leo con una actitud un poquito no me entiendas ahora mal una actitud un poquito arisca hacia que hacia el amor o hacia el duex o hacia alguien así de particular como sencillamente como que tú estás cansado tú estás cansado estás estás agotado vale pero que hay alguien que ha regresado a tu vida su regreso es sencillamente como que te pidió en plan como te ha acogido así con la boca abierta un poco pero realmente como ha regresado a tu vida estás recibiendo como noticias o algo así estás hablando con alguien que no es de tu misma tierra sencillamente estás conociendo a gente ya sea por facebook o lo que sea como que tú estás buscando algo diferente con tu vida tu ex como que te ha dejado realmente esta 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 relación como que te ha dejado bastante así asa tú tuviste que pasar por lo tuyo para salir hacia adelante y llegar a esta carta pero esta carta también es porque tú estás conociendo a alguien aparte quizás te está haciendo sentir muy muy bien vale o a lo mejor estás hablando con el mismo o la misma ex lo que pasa es que me aparece aquí una energía diferente emperador que representa aries libra bueno la justicia que representa libra y emperatriz o sea que aquí tenemos signo de leo claramente claramente a la pareja perfecta la pareja perfecta pero por el medio tenemos aquí una energía tampoco les aplicará todo el mundo por igual así que yo voy a decir que aquí hay un grupo que por el medio está el karma por el medio está una injusticia y por el medio está una frialdad frialdad vale o sea que aquí tenemos a los dos vamos a decir que ha habido un alejamiento de cierto modo que hacéis la pareja perfecta tú él o ella no van a actuar no van a hablar y tú estás a lo tuyo estás muy liado con tu vida con tus emociones con tu imagen con tu aspecto con tu vida en general y este señor o soy mujer o lo que sea están observando pero tienen en cuenta lo que han vivido tienen en cuenta lo que han vivido pero están bueno aquello de abiertos a dejar todo lo que hubo y avanzar hacia adelante hacia ti pero tú estás con una energía de que quieres aplicar unos cambios ya en tu fuente aquí y ahora tú ese es en plan si quieres algo háblame ya que porque no hablas vale esta es la energía de leo con su ex pero tampoco vas a hablar por esto que dijimos antes no vas a hablar quizás tú estás conociendo a otra gente aparte estás dejando que bueno estás disfrutando de tu bien de tu físico de tu bueno de tu energía en general y el hecho de que tú le tengas que ir a suplicar a alguien o sencillamente ahora que haces para nada aquí muchos de vosotros es lo que te digo aquí hay una situación de karma es que ha quedado clarísimo porque la justicia también habla de eso de una justicia divina no estamos hablando aquí de almas gemelas ni nada por el estilo ni mucho menos pero aquí tenemos una energía es lo que te digo siempre a que hay alguien que está regresando a alguien que antes al mejor que tenía mucho dinero que de repente pues que la cosa empeoró vale y que alguien a veces antes de esta ruptura una vez esta ruptura ya haya sido por bueno ya ya es roto como que se dijeron muchas cosas muy feas de manera cruel por eso por eso por el medio está esta energía de frialdad vale pero tu ex hasta hasta aquí tú estás aquí y nadie hace nada porque hay una gran energía un gran asunto que llegar a sanar hay que sanar algo los dos o las dos o las dos vale vamos a ver leo en la lectura del ex que se le viene esta semana les aplicar algunos que es tu alma gemela pero en un principio estamos hablando aquí de relaciones kármicas otros con esta energía de conquista exitosa que tú estás hablando con alguien aparte que no es de tu misma tierra nacionalidad o que no vive en tu misma localidad o lo que sea esa es tu alma gemela para un grupo muy pequeño este alguien de aquí es tu alma gemela pero es lo que te digo la pareja perfecta y por el medio está la frialdad cosa que está siendo difícil pero yo creo que tú vas a conocer a tu alma gemela que te hace sentir muy bien es alguien tan diferente a ti pero al mismo tiempo tan igual que vaya por dios es muy bonito reconciliación al final sí que os vais a reconciliar amate a ti primero creo que esto simplemente es un recordatorio porque yo veo que aquí leo al menos que se valora muchísimo se quiere y aparte que nos hemos ido de la etapa de leo hace poco por lo tanto pues estamos bien libérate ya es hora de retomar el mando de tu vida química que me habla a mí del signo de capri mucho y libera tu ex o sea que a cada uno le aplicará una cierta cosa si hay una reconciliación por lo tanto perfecto hacia adelante y si no pues te está diciendo libérate y libera tu ex amate a ti primero porque esto es una lectura general en la que hay muchísima gente leo leo pero yo veo que muchos de vosotros estáis recibiendo noticias y este tipo de cosas ya sea de aquí de allá pero en fin tenemos aquí a un leo que está viviendo una situación un poquito difícil complicado un poquito bloqueado porque en general por lo que pinta va a estar bien leo esto ha sido tu lectura para esta semana espero que te haya gustado que te haya aclarado o aportado algo si te gusto yo te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao leo